Música 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 ¡Todo maldito! ¡Todo maldito! ¡Defusión! ¡La justicia! ¡Que tenemos más! ¡Por la nuestra! ¡Nuestro caos! ¡Nunca morirás! ¡Todo maldito! ¡Todo maldito! ¡Todo maldito! ¡La justicia! ¡Que tenemos más! ¡Por la nuestra! ¡De tu caos! ¡Nunca morirás! ¡Todo maldito! ¡Todo maldito! ¡Gracias! los judíos son los seres de sociedad no llegando a ser políticos a ver no tiene un facho o un maldito puñet no tiene salida junta en tu emoción no dice lo que tenemos que hacer no habré luchas con tiempos con duros no es la lucha de la decisión la lucha de la lucha de las bellas de pichón en el equipo porque está todo podrido de pichón en el equipo porque está todo podrido de pichón en el equipo porque está todo podrido de pichón en el equipo porque está todo podrido 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 defender roz podrido ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!